Y el curso.hn presenta Cuarto Poder Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder Radio Globo porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes que pertenece al pueblo. Les saluda Rona López, Cristian María de Haga, su servidor Carlos Paz López y nuestro compañero Ramón Ochoa por la vía virtual. Gracias al Observatorio del Poder Plataforma Digital que busca informarle sobre el poder legislativo de nuestro país. Las funciones de los diputados en las comisiones ordinarias, comisiones especiales, donde se dictaminan los proyectos que se convierten en ley para la nación hondureña. El cumplimiento de forma transparente para que usted pueda obtener o hacer de esta información su propio criterio a la hora de tomar decisiones en su participación en los asuntos o acontecimientos políticos, económicos, sociales del país. Gracias a Diario Digital El Pulso, un equipo de compañeros periodistas que también promovemos o tratamos de generar pensamiento crítico sobre la realidad sociopolítica, económica, cultural de nuestro país. Y en la nota de hoy, Diario Digital El Pulso, la dirigente del pueblo Garífona, la coordinadora de la organización Fraternal Negra, Ofrane, denuncia que existe un plan maquiavélico para destruir la resistencia indígena y garífona en el país que se está aprovechando el gobierno de la pandemia para emplear grupos represivos en contra de los pueblos garífonas que están en defensa de sus territorios para que estos no sean entregados o para no ser despojados de sus tierras para proyectos extractivistas. El extractivismo no solo es cuando nos referimos a las minas metálicas o no metálicas, también los proyectos hídricos para las represas de generación de energía, pero también son proyectos extractivistas, esos que llaman para el desarrollo del turismo. Eso es lo que enfrentan los pueblos garífonas. Si nosotros vamos de San Pedro hacia Ceiba, para los que no han tenido la ocasión, el triunfo de la cruz y la encenada están adelante de Tela, entre Ceiba y Tela, pero los pueblos garífonas vinieron hace 218 años y yo me pregunto quién era propietario de esas tierras en ese tiempo, porque aquí hay títulos que se los entregó el rey número tal de España, con qué autoridad se distribuyó dijo la tierra. Entonces, los pueblos afro-hondureños están asentados de Tela hacia Trujillo, en toda la barra, las riberas, no sé, pero en todas las playas es quizás lo correcto, pero también de Tela hacia Cortés, y creo que llegan hasta Belice. Ya lo que fue Tornabé y una comunidad que se llama Miami, entre Tela y Cortés, si uno se va por la playa, fueron despojados, y yo me pregunto, ¿en qué ha cambiado la vida de los pueblos garífonas? ¿Dónde está el desarrollo que se prometió? Yo veo que siempre están sus chozas, yo esperaba que cuando los despojaran de su tierra, a donde los reubicaran, les hicieran una colonia con todos los servicios básicos, incluyendo su centro de salud, instalado con médicos y enfermeras, donde se les pudiera prestar atención, de estar internos, para tratamientos de médicos hospitalarios de no gravedad, pero sin embargo, ellos siguen viviendo en sus chozas de manaca, y lo que hacen es tocar sus tambores y bailar. ¿Y qué ha pasado? Si antes podían pescar en esa franja del mar, ahora no pueden pescar, porque ahí vienen a deleitarse en sus francachelas magnates, magnates que juegan golf, que juegan boliche, lo del boliche lo tenemos en duda porque no he estado en su interior, pero el golf, sí, he visto, que existen. Ahora quieren despojarlos porque cuando se mediatizó, que se anduvo promoviendo, era la encenada del triunfo Miami y Tornabé. Pero también, en los que están ubicados en Santa Fe, Limones, Trujillo, hay otros grupos que incluso en Honduras no se preocupan por investigarles el origen de vida que traen estos personajes como empresarios. Construyen hoteles, mansiones, yo creo que ahí ni las autoridades nuestras pueden llegar, nadie sabe qué es lo que hacen, qué es lo que guardan, solo por el famoso desarrollo y la inversión extranjera. Pues en esta ocasión, la compañera Miriam Leandra, la conozco desde la universidad, orgullosa de su pueblo, vino a esta capital, estudió administración de empresas y regresó a su comunidad y hoy la lidera y durante estuve en la universidad fue de planteamiento progresista, militado en el Frente de Reforma, me recuerdo, y del cual pues tuve la oportunidad de dirigir y hoy dirige a su pueblo. Está denunciando que existe un plan, o sea, que son cuestiones aviesas para destruir la resistencia que están haciendo en defensa de sus territorios. Y yo les reitero, estimado oyente y los que nos ven en las redes sociales de Globo TV y Cuarto Poder, pregúntese usted quién era propietario de esas tierras hace 218 años que ellos, sus antecesores, llegaron a Punta Gorda, si no me equivoco, se llama el lugar específico donde llegaron los primeros cálifonas a nuestro país. Hay cuatro desaparecidos, han transcurrido los días, nadie brinda información de ellos. Los testigos aseguran que los que los secuestraron, los raptaron, tenían vestimenta policial y militar de los entes de investigación y policía, y hay que incluir que la policía militar, aunque sea una rama de las Fuerzas Armadas, actúa en el rango policial. Así está la situación, no sé si ya se encuentra la del compañero Ramón. ¿Ya está Ramón? Buenas tardes Ramón, bienvenido. Buenas tardes, don Carlos Paz, saludos a todo nuestro auditorio, hoy día viernes finalizando ya la semana, gracias a Dios, gracias a Dios que nos permite culminar una semana más de trabajo, porque eso es importante en Honduras, por lo menos estar con vida, don Carlos, hoy vamos a abordar el tema económico, pero es interesante lo que está platicando usted sobre estos grupos ancestrales de nuestro país que sufren por los intereses económicos, por los intereses empresariales, en ese proyecto Bahía de Tela que ha llegado a generar conflictos también con tierras o territorio garífuna y otros sectores que son afectados también, don Carlos, en otros programas hemos hablado de allá de la zona de La Paz, de Intibucá, donde hay proyectos hidroeléctricos que llegan a afectar territorios, en este caso Lencas, que según convenios internacionales, dichos proyectos o el gobierno tiene que consultar a las poblaciones, pero aquí no se le consulta a nadie, aquí se hace lo que le conviene a los diferentes grupos económicos del país. Pero bien, don Carlos, entrando en materia con este tema que vamos a abordar hoy, el tema económico, qué va a pasar en los próximos seis meses, este semestre, el primer semestre de este país fue duro económicamente, ya sabemos los cuatro meses que tenemos de pandemia nos han afectado, vienen otros seis meses más duros, nos hemos complicado todos económicamente, los grandes empresarios, los trabajadores siguen sufriendo repercusiones, despidos en gran cantidad, el cierre de las empresas, y bueno, ya estamos entrando supuestamente a una nueva normalidad, la otra semana, la apertura del comercio, la apertura total, porque a pesar de que se habla de fases, no sabemos llevar los controles, ni las autoridades, ni nosotros como pobladores, y al final, el lunes todos vamos a salir, como lo digo popularmente, se va a abrir el corral y vamos a andar todos en la calle trabajando, porque tenemos necesidad de reincentratarnos en la vida económica, pero que hallazgos vamos a encontrar a partir de la próxima semana, repito, una gran cantidad de comercios cerrados, la crisis económica, empresas que no van a tener capital para poder reabrir sus operaciones, los desempleos, niveles económicos o indicadores económicos negativos, pero que hay del gobierno, don Carlos, que hay de la recaudación, también va a sufrir un impacto. La administración del Estado, que se maneja a través de fondos de recaudación o de fondos que vienen del extranjero y que al final generan más deuda y más deuda pública cada año, pues en este semestre se vio reducida la recaudación fiscal el primer semestre del 2020 a un 70% de lo que estaba programado y al parecer va a ser más duro según los indicadores que se vienen en el próximo semestre. ¿Cómo va a ser el Estado entonces? Para poder operar, para poder pagar sueldos y salarios que en eso se va la mayoría del presupuesto del Estado. Con nuestro invitado vamos a dialogar sobre eso esta tarde, don Carlos, pero antes le recuerdo si no está nuestro invitado en línea... Adelante. ¿Todavía? ¿O me confirma? Adelante. Sí. Ok, le recuerdo que llegamos por cortesía de Sanigel, que es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño. Recuerde, ahora está en sus manos cuidarse porque en cualquier lado se puede contagiar de COVID-19. Dentro de poco llegaremos a los 40.000 casos a nivel nacional y quizás hay más. Dicen los epidemiólogos, multiplíquenlos por 10. Entonces, si hay 400.000, en cualquier lado está el virus, a donde vaya, a la pulperilla, a la farmacia, así que tiene que portar su mascarilla si sale a la calle y, por supuesto, tener el gel desinfectante, el gel de manos, pero que sea de Sani Gel que cumple con los requerimientos internacionales, 70 grados de alcohol, pero también usted tiene contacto con varios objetos y esos objetos también pueden contener el virus, así que desinfecte si abre una puerta, desinfecte el llavín, si agarra dinero, desinfectelo también y todo lo que usted toque tiene que desinfectarlo, pero que sea con Sani Solución, que es el Sani en líquido, donde usted a través de un spray también puede utilizarlo para desinfectar y evitar contagiarse del virus. Sani Gel, recuerda, lo que es entre los principales supermercados, farmacias, mercaditos y pulperillas de nuestro país, también llegamos cortesía de Banco Atlántida, que le recomienda por su seguridad realizar sus transacciones bancarias desde el celular, si no tiene su usuario puede crearlo usted mismo, descargue la aplicación Atlántida Móvil y seleccione activa tu banca digital, complete la información que le solicitan, acepte los términos y condiciones y así de fácil, usted ha creado su usuario de Banco Atlántida sin necesidad de ir al banco y ya tiene acceso para realizar más de 400 transacciones como consultas, pagos, transferencias a otros bancos y mucho más desde el celular, digital donde estés, Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, digital donde estés, realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa, desde tu celular con Atlántida Móvil o ingresando a www.bancatlan.hn desde tu computadora y realiza tus consultas a nuestra asesora bancaria interactiva AVI por Facebook Messenger o agregando el 2280 1010 a tus contactos de WhatsApp. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Está en su programa Cuarto Poder de Radio Globo, ya se encuentra con nosotros el doctor Julio Ragdales, el doctor Julio Ragdales también es vicerector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se tiene propuesto la reactivación de la economía en el país a partir de lunes 27 qué impacto tendrá o cuál es también la situación que atravesamos hasta el momento y que vamos a enfrentar en la economía, cuál es la propuesta de la máxima casa de estudios de nuestro país. Buenas tardes, doctor Ragdales, gracias por atender Cuarto Poder Radio Globo. Hola, muy buenas tardes Raúl, amigos de Radio Globo y de este programa tan gustado de las cuatro de la tarde, Cuarto Poder. Mira, yo coincido mucho con lo que estaban diciendo ustedes a la apertura de la nota. En este caso, desde mi perspectiva, uno de los sectores que tiene, a los cuales se le puede ver mayor ganancia en este tema es más bien al gobierno. Las cifras de finanzas son escalofriantes a la fecha, el 30 de junio, que es el último dato que se tiene sobre recaudación y se habla de casi entre un 25 y un 30% de brecha, es decir, más o menos de lo que se había planeado recaudar no se ha obtenido una cuarta parte y esto definitivamente le va a causar un perjuicio grave al sector gobierno y por ende a la economía del país también. Pero si hablamos de sectores, como bien lo decían ustedes, la gran mayoría de trabajadores hondureños y trabajadoras son del sector informal. Casi uno, tres de cada cuatro trabajadoras en Honduras en rigor son informales. En Honduras hay cuatro, más o menos 4.2 millones de trabajadores de los cuales menos de un millón, menos de un millón están formalizados en el sentido que la ley lo exige y en el sentido que lo define también la Organización Internacional del Trabajo es decir, una persona es un trabajador formal si tiene un acuerdo, un contrato de trabajo y si tiene además un plan de seguridad social, un plan de retiro y esa no es lamentablemente la realidad en general para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras hondureñas. como les decía tres de cada cuatro trabajadores en el país son informales tienen que irse a buscar día a día la vida sin más recursos que sus propias habilidades y sin ninguna garantía entonces esa gente ha seguido saliendo en Tegucigalpa en San Pedro Zula quizás el porcentaje de informalidad es un poco más bajo probablemente en un 60% pero igual estaríamos hablando entonces de que si en Tegucigalpa hay por ejemplo en este momento 400 mil trabajadores estaríamos hablando entonces de que hay 240 mil que son informales y solo 160 mil entre los cuales la gran mayoría son empleados públicos lo que da formalidad a las ciudades grandes sobre todo a Tegucigalpa es el empleo público el ser profesor profesora en el sector público el ser doctor doctora o enfermera o trabajador de la salud o el ser un empleado de oficina pública trabajar en una empresa pública trabajar en la universidad eso es fundamentalmente lo que le da mayor posibilidades a las grandes ciudades de mantener un porcentaje de formalidad en el empleo pero en general la gran mayoría aún en Tegucigalpa y en San Pedro Sula de trabajadoras y trabajadores siguen siendo trabajadores informales entonces ¿qué pasa? esta gente no dejó de salir nunca yo recuerdo que ya parece lejano esto ¿no? pero hace cuatro meses ya en el mes de marzo a mediados del mes de marzo que se cerró y que comenzó la famosa cuarentena durante una semana máximo dos yo diría que hubo una suerte la gente que salía a la calle bueno yo no salí pero uno podía percibir que las calles estaban como las de Tegucigalpa el Viernes Santo prácticamente vacías no había gasolineras no había farmacias abiertas ¿verdad? y solamente unas pocas personas andaban circulando los que hacían entregas por delivery pero en muy pocos elementos en muy pocos temas básicamente supermercados que estaban colapsados sus peticiones a domicilio en las farmacias que también hacían entregas a domicilio y pare usted de contar de ahí nadie más entonces pero pasadas estas una o dos semanas es decir pasado el mes de marzo a partir del primero de abril para adelante prácticamente el trabajo informal se ha desenvuelto normalmente en el país con la única diferencia Raúl y colegas de cuarto poder que se ha engrosado porque hay un montón de gente que fue despedida imagínese usted que hoy le digan que usted está trabajando que tengo un trabajo formal y que hoy le digan ¿sabes qué? te voy a dar una licencia de cuatro meses sin goce de sueldo para que te vayas porque no puedo pagarte nada y ese fue un arreglo al que se llegó al que llegó el gobierno con los empresarios y los representantes de las centrales trabajadoras los empresarios dijeron nosotros no podemos pagar así que simple y sencillamente les vamos a dar una licencia vamos a decretar una una vaca o un vacatio por parte de los empresarios con la garantía de que cuando eso termine se les va a retomar en su trabajo pero que así esa gente si no tiene salario si no tiene ingresos cuestión muy distinta de lo que sucede por ejemplo en los Estados Unidos en Europa en donde el trabajador hoy lo despiden y al mes siguiente tiene un cheque prácticamente al menos por el 75% de su salario último para poder guarecerse mientras consigue un nuevo empleo entonces esto no sucede acá en Honduras entonces el trabajo informal nunca dejó de ser y eso ustedes mejor que yo lo saben ¿cuál es la gran diferencia entre hoy y antes de marzo o antes del 15 de marzo bueno la gran diferencia es que hay más trabajadores informales que hay más gente vendiendo en la calle achinerías y mascarillas y gel antibacterial y cosas de este tipo y que también hay más gente pidiendo en la calle esa es la gran diferencia pero usted vaya el día de hoy viernes asómese al boulevard Morazán asómese al boulevard de las fuerzas armadas váyase por ahí por el centro de la capital o por los mercados por comayagüela y usted va a ver colas casi del tamaño de las que había antes de la cuarentena es decir esto no ha parado entonces todo este asunto de la apertura económica a partir del primero de junio y luego a partir del 8 de junio en fase 1 para que saliera en teoría el 20% de los trabajadores formales acá en el país es un albur no es tan cierto porque es cierto que las empresas pequeñas las gasolineras abrieron y las tiendas de abasto abrieron pero en general el movimiento prácticamente ha sido el mismo ¿qué es lo que no se mueve? bueno las escuelas las universidades los colegios y también los empleados públicos que se han quedado en su casa muchos de ellos una buena parte yo diría sin hacer nada prácticamente recibiendo un cheque sin trabajar lo cual tampoco es condenable porque ellos no tienen la culpa o sea la gran diferencia entre ser un empleado público y un empleado del gobierno es que en el caso del empleado perdón de ser un empleado privado de una empresa y ser un empleado del gobierno es que en el primer caso cuando el empresario no tiene ingresos no hay forma entonces tiene que acordar con el con su trabajador con su colaborador como le dicen ellos ahora tiene que acordar de que no no te puedo pagar estos dos meses porque no tengo dinero no tengo cerrado el negocio y es evidente en el caso del gobierno la asociación nacional de empleados públicos los sindicatos de los distintos entes gubernamentales como la ENEL el SANA la universidad etcétera etcétera exigen y dicen nosotros que culpa tenemos de que el gobierno nos diga que no lleguemos a trabajar tienen que pagar nuestros salarios sí o sí y esto es lo que le genera el gran problema al gobierno ¿por qué? porque el gobierno recauda vive de las recaudaciones que generan se generan por el movimiento económico y si los trabajadores perdón y si las empresas cierran no hay ventas el principal agente recaudador la principal institución recaudadora del país en Honduras es el impuesto sobre ventas y si no hay ventas y las ventas se cayeron si ya no hay restaurantes abiertos si no hay tiendas de ropa abierta o tiendas de electrodomésticos o cosas de ese tipo pues el impuesto sobre ventas se ve lacerado fuertemente el otro gran impuesto más o menos un 45% de los impuestos que se recauden en Honduras son por el impuesto sobre ventas el otro gran impuesto que es más o menos el 30% es el impuesto sobre la renta pero si las empresas no están vendiendo obviamente no tienen ganancias y no tienen ganancias no pueden pagar impuestos sobre la renta tampoco entonces las empresas le dicen al gobierno mire no le vamos a pagar impuestos sobre la renta porque no tenemos renta es evidente que no vamos a tener renta vamos a tener pérdida entonces evidentemente este impuesto también va a caer va a sufrir muchísimo el otro gran impuesto que recaude el gobierno más o menos un 20% de la recaudación va por ahí es el impuesto a la gasolina a las gasolinas a los combustibles que más o menos un 20% de la recaudación y evidentemente también la falta de transporte público la falta de movimiento que ha hecho que también el consumo de combustible baje sustancialmente en el país y por lo tanto uno ya no paga tanto impuesto tampoco por cada galón de combustible y entonces eso también cae entonces que eso del gobierno se ve un gran problema al no recaudar y que hace el gobierno bueno en el presupuesto que presentaron en diciembre del año pasado dijeron que iban a recaudar 114 mil millones de lempiras eso si las cosas siguen tal y como van ahorita no van a llegar ni siquiera a 70 mil millones de los 114 mil por lo tanto van a tener lo que se llama una brecha o un gap de recaudación de digamos más o menos unos 40 mil millones de lempiras que no van a recaudar ¿cómo van a hacer? bueno primero el gobierno dijo que iba a hacer un recorte del gasto que iba a recortar el 15% de su gasto esa fue la primera medida que tomó ok 15% del gasto sobre un presupuesto de gastos que ya andaba alrededor de más o menos 200 perdón 160 mil millones de lempiras es digamos un ahorro de más o menos unos 25 mil millones de lempiras pero igual les queda todavía una gran brecha por cubrir habían contratado para poder financiar la diferencia entre ingresos y gastos porque el gasto que se presupuestó era de 160 mil millones y los ingresos que se presupuestaron eran de 114 mil millones entonces ahí ven ustedes una diferencia grande de más de 40 mil millones de lempiras entonces el gobierno dijo se ajustó y dijo yo 15% que son más o menos 25 mil no lo voy a gastar ya ok pero ahí quedan entonces ¿verdad? 160 menos 25 mil son 135 mil todavía no ajusta todavía queda una brecha por cubrir que tienen que cubrirse con préstamos y que además tienen que sacar más préstamos porque tampoco van a ajustar los 114 mil millones ya dijimos que si solo logran recaudar digamos 70 mil 80 mil millones de lempiras ahí les queda también otra gran cantidad de dinero entonces es una situación realmente escalofriante la que el gobierno está viviendo en este momento porque no tiene dinero ajá y aparte de todo también resulta que hay escándalos de corrupción ¿verdad? una cuestión que en teoría debió costar unos hospitales que en teoría debieron costar 14 millones de dólares resulta que costaron 48 millones de dólares entonces vaya ahí se pierden más de digamos más de 800 más de 500 millones de dólares entonces ¿cómo hacemos ante esta circunstancia? doctor si me escucha tengo en línea y Ramón al dirigente obrero Joel Almendares el secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras me gustaría que le escucháramos su opinión más bien sería posición de esta central obrera buenas tardes Joel le escuchamos con mucho gusto buenas tardes Carlos un saludo ahí al doctor Julio Raudal es una persona consecuente y muy estudiosa de la parte financiera económica del país con buenos números buenos datos y bueno nos alegra escucharlo nosotros como confederación hemos estado siempre defendiendo los derechos de los trabajadores viendo que no se transgreda el derecho que tiene el trabajo pero que también cuando hay suspensiones y despidos se hagan con los procedimientos de acuerdo a la ley que no se violente el código del trabajo los convenios internacionales la misma constitución de la república ¿qué ha pasado aquí? miren tres días tenía de haberse denunciado el decreto que suspendía las garantías constitucionales y que íbamos y ya las maquilas que son grandes transnacionales que venden en dólares que ganan grandes cantidades de dinero y que ellos mismos los publican a los tres días ya estaban suspendiendo la gente por cuatro meses por 120 días a los tres días ya estaban diciendo que iban a despedir y a correr gente y vean y tenemos otro problema que nosotros hemos denunciado todas las personas que nos dicen que son altamente vulnerables como los mayores de 60 años ok por su edad son vulnerables pero eso no significa que los van a hacer más vulnerables de los que son o sea las empresas se están aprovechando y están siendo hasta inumas porque los mandan para la casa sin un centavo nadie les paga nada ni el gobierno ni nadie le da ajá y trabajaron 20 años 15 años 10 años en un lugar y ahora en el marco de la pandemia los van a mandar sin nada a que no coman a que no se pongan al virus pero no les paga nadie entonces es un problema serio no tienen seguridad social y creo que las denuncias que hemos hecho nosotros han sido enmarcadas en ley y hemos hablado con muchas empresas grandes porque aquí hay cremios de las empresas privadas que hablan por la micro y la pequeña empresa pero el discurso pero realmente los grandes gananciosas de todas las cosas son los grandes empresarios por otro lado es que el gobierno tiene tan mala imagen que a nadie le cree nada una mala imagen terrible que todo el mundo lo ve si el gobierno va a hacer algo todo el mundo ve que hay corrupción porque eso es lo que han demostrado no han demostrado transparencia no han mostrado suficiente que le digo buen manejo de las cosas la pandemia por ejemplo ha estado en manos de gente que no es experta en el campo que no nos ha mostrado nada nuevo sino que nos dicen y hay cadenas y todos los días solo para decirnos que van tantos infectados que fallecieron tantos que recuperaron o sea no hay ninguna alternativa nueva entonces como quieren que el pueblo los trabajadores estemos tranquilos y vemos que el dinero que se destinó que son grandes cantidades para para estar combatiendo el COVID se han fumado grandes escándalos como los hospitales móviles la compra de medicamentos de mascarillas o sea un escándalo pero esto va a tener de los trabajadores no estamos conformes y quieren cobrarnos todos a nosotros yo creo que uno ha de estar completamente seguro que las denuncias que hemos hecho son marcadas en ley aquí han transgredido las leyes los grandes empresarios muchas veces del mismo gobierno imagínense lo que se dio por ejemplo la gente me decía es que el RAND está regalando el RAND no si el RAND le devuelve a los trabajadores lo que tenía ahorrado y el gobierno ahí solo puso mil empiras y la mayoría de esas empresas son micro y pequeñas empresas las que cotizan ahí si hay grandes empresas pero la mayoría son pequeñas pero a la maquila le dio 3.500 a los trabajadores pagaron 2.500 a los empresarios a los del RAND 2.000 pagaba el empresario 3.000 RAND y 1.000 empiras el gobierno y creo que a esta altura ya no tiene dinero yo creo que esto coincido con el señor Julio Raudales que el gobierno en este momento está terminado y está terminado por varias bandones uno por el mal manejo de los recursos otro por la falta de transparencia la corrupción perra que se han tenido con todos los recursos eso no nadie lo desconoce pues nadie lo desconoce entonces hay una situación sumamente precaria en el país lo que se viene puede ser peor cosas inimaginables quizás yo no había visto una terrible situación como esta y es cierto lo que dice por ejemplo el impuesto de los combustibles nosotros hemos tenido un carro en mi casa tres meses parado en cuatro meses ahorita hemos echado mil empiras de combustible en cuatro meses cuando en otros momentos uno casi es de Manalba entonces todavía no no lo optimiza don Joel le consulto porque la propuesta es que se vuelve a fase uno o sea se reactiva el movimiento económico productivo del país a partir del lunes 27 bueno y se reactiva mire nosotros hemos dicho si ya está la decisión tomada ok se reactiva pero entonces que le garanticen a los trabajadores y a los trabajadores los protocolos y los equipos de bioseguridad porque si no va a ser un contagio masivo y no solo se va a contagiar el que vaya a trabajar se va a contagiar su familia la va a poner en riesgo pero está claro las empresas de repente tienen razón no aguantan pero tampoco podemos exponer la vida de los trabajadores y las trabajadoras yo digo que si ya tomaron esa decisión de abrir de aperturar y es lo que es cierto lo que hay de julio y todo el mundo mire yo fui al centro aquí en Progreso y hoy hay una ciudad pequeña hombre colas de carro por todos lados colas de carro entonces significa que en la práctica la gente ya está ahí los mercados abiertos todo abierto son unas que otras empresas las que no están abiertas de ahí todo está abierto lo que van a hacer es nada más decirles abran pero ya tienen abierto prácticamente y si no siguen los protocolos vean el contagio va a ser sumamente masivo y peligroso y lo otro es que está llegando el COVID en las zonas rurales donde la precariedad en la cuestión sanitaria es terrible es terrible y no hay transporte público para sacar la gente de allá pero nosotros decimos ya tomaron la decisión denle los protocolos de bioseguridad y los equipos de bioseguridad los trabajadores de los trabajadores sino esto entre dos semanas van a decir volvemos a cerrar entonces no puede ser que se juegue con la vida de las personas bueno muchas gracias don Joel Almendares él es el secretario general de la confederación unitaria de trabajadores de Honduras muchas gracias don Joel gracias a usted compañero Ramón volvemos con don Julio Raudales acá a estudio Ramón está Ramón ahí cortó Ramón entonces el doctor Julio Raudales escuchaba a don Joel que no están en contra de la apertura económica pero que se les dote de los mecanismos de bioseguridad a los trabajadores y por eso le consultaba de la posición de la universidad sí bueno no es la posición de la universidad quiero aclarar yo soy un empleado de la universidad y no puedo hablar como si fuera yo la voz de la universidad además hay que recordar Raúl que la universidad es una universidad de posicionamiento en la universidad donde se genere el debate nacional más bien entonces lo que yo diga como autoridad no tiene ninguna validez frente a lo que puedan decir los estudiantes o lo que puedan decir los trabajadores o los profesores de la universidad así que es bueno hacer siempre esa aclaración porque esta no es la voz de la universidad la mía no es la voz de la universidad ni mucho menos soy un simple profesor de la universidad que ha expresado sus opiniones a pesar de que en este momento tengo un cargo bueno mira lo que don Joel está diciendo es completamente válido Raúl yo voy a traer el hilo de lo que estaba diciendo anteriormente para poder complementar con lo que dijo don Joel es cierto la economía informal no ha cerrado nunca la gente que tiene que buscarse el día a día si no trabaja hoy no come mañana y entonces no va a renunciar a ese derecho que tiene de buscarse la vida los trabajadores que fueron suspendidos como bien dijo don Joel por un acuerdo que se logró en el consejo económico y social CES entre centrales obreras y el gobierno para que se les otorgara la posibilidad a los empresarios de suspender trabajadores con la garantía de que cuando termine el problema van a regresar van a tener su trabajo pues ustedes saben que hace una semana más o menos este acuerdo se revalidó nuevamente por 120 días más es decir por cuatro meses más entonces es muy importante entender lo que dice don Joel no pueden regresar los trabajadores a sus empresas si no tienen garantizados los implementos de bioseguridad para que se eviten los contagios en este sector que repito es minoritario ya les dije son menos de un millón de trabajadores formales lo que hay en el país pero hay un compromiso en la mesa multisectorial en donde está el gobierno la sociedad civil los trabajadores y la academia trabajando para ver estos temas de reapertura hay un compromiso explícito de parte de los empresarios de generarles y de garantizarles a esos trabajadores transporte en buenas condiciones implementos de bioseguridad y además un esquema que permita que no haya contagios masivos ¿cuál es este esquema? bueno una primera fase en donde solo van a ir el 20% de los trabajadores es decir si una empresa tiene 10 trabajadores aquí en Pesucigalpa solo van a ir 2 trabajadores las primeras 2 semanas de ahí van a ir 4 y así sucesivamente hasta que lleguen los 10 lo mismo va a suceder en todo el resto del país hay que recordar que hay 3 regiones también la región número 1 que son más de 200 municipios que prácticamente tienen 0 casos de COVID y que van a comenzar entonces en una etapa posterior su apertura porque en esos municipios hay menos peligro lo que sucede es que ahí tenemos un problema Raúl también y es el tema de que es lo que los alcaldes dicen hay lo que se llama en derecho un conflicto jurídico de espacio porque cuál es el espacio que cubre o hasta dónde tiene autoridad un alcalde y hasta dónde tiene autoridad el país la autoridad nacional entonces ahí vamos a ver porque si el alcalde dice no yo mantengo cerrado pues se va a mantener cerrado y entonces ahí es necesario lograr un acuerdo hay una segunda región que son más o menos unos 50 municipios 50 o 60 municipios en donde sí hay una buena cantidad de población y han habido también casos una cantidad importante de casos de COVID en donde se comienza en una etapa previa o en una etapa digamos más sigilosa que la de la zona 1 o la de la región 1 y la región 3 que es la que cubre unos pocos municipios unos 13 municipios que son Tegucigalpa San Pedro Sula El Progreso La Ceiba Choluteca Copán que son perdón no es Copán es la entrada que son los municipios que han demostrado que por su gran cantidad de población que tienen han tenido una mayor cantidad de casos en estos municipios en esta región 3 es donde se comienza con el 20% en la primera etapa ahora yo vuelvo a lo mismo Raúl el problema acá no es tanto ese porque yo no sé si tú has tenido chance en estos días de cuarentena de ir a una gasolinera o de ir a una tienda de conveniencia en una gasolinera o de ir al supermercado a comprar o de ir a una tienda de abastos a comprar ahí no te atienden si no vas con mascarilla hay un guardia ahí en general en la gasolinera por ejemplo que te da una gel antibacterial cuando entras allá a la tienda de la gasolinera en un lugar de comidas rápidas no te atienden si no vas con mascarilla y no te atienden incluso si no es tu día de salida entonces a mí me da la impresión que en el sector formal que es minoritario y yo hago mucho hincapié en eso no hay mayor problema el problema más grande se da en el sector informal cómo va a ser el gobierno para asegurarse que la gente que sale a trabajar que está saliendo que no ha dejado de salir nunca usa las mismas medidas el distanciamiento social la mascarilla higienice bien sus productos cómo logramos ahí es donde se necesita del concurso del fisco el gobierno tiene la obligación de generar una gran cantidad de centros de triaje que a la gente no le cueste mucho que no tenga que ir a hacer mucha cola para ir a adquirir estos implementos que el gobierno se los debe regalar y hacer una cantidad grande de pruebas también entonces es ahí donde le corresponde al gobierno por eso es que yo he insistido tanto y con esto concluyo Raúl por eso es que yo he insistido tanto desde que comenzó este proceso en la necesidad de que el gobierno enfoque bien su gasto lo haga más transparente y cómo se hace esto bueno un primer paso con esto termino sí y te lo menciono en cualquier país serio del mundo ante una situación como esta el gobierno reestructura su presupuesto manda un nuevo presupuesto al congreso porque el presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado Raúl ya no representa no está de acuerdo con la realidad que el país está viviendo ahora entonces esto es importantísimo es crucial porque el gobierno debió haber hecho un nuevo presupuesto con unas nuevas líneas de gasto muy dedicadas al tema del control de la pandemia estamos en el mes de julio a mitad de año más de mitad de año ya y el gobierno no ha enviado ningún proyecto de presupuesto al congreso esto es crucial porque esto le da transparencia vos ya tenés las líneas presupuestarias en las que el gobierno va a gastar y ya puedes darle seguimiento y decir ajá se va a comprar tantos hospitales cuánto dinero es a dónde está ese dinero entonces es mucho más fácil cuando tú tienes un presupuesto en línea ya bien definido si en este momento el presupuesto la caja del gobierno bueno siempre ha sido casi siempre ha sido así pero sin un presupuesto es mucho más difícil la caja del gobierno es una cosa de la que todo el mundo agarra bueno de acuerdo a las necesidades cuando tú no tienes ese control que te da un presupuesto es más difícil que logre solventar un problema yo he insistido hasta la saciedad con este tema y no se ha hecho y creo que es una de las razones fundamentales por las cuales la situación no se ve bien por venir doctor se reconectó el compañero Ramón está Ramón en línea no ya para concluir doctor le consulto porque se usan a veces muchos términos como el PID cuánto es el PID en el país y de esa empresa estructurada que hablamos qué cantidad se ha sentido o porcentaje afectada esa pregunta bueno es muy interesante Raúl el producto interno bruto que se llama así es más o menos como los ingresos que el país tiene en un año por ejemplo puede ser en un mes o en un trimestre pero generalmente el producto interno bruto el PIB se mide en un año entonces el producto interno bruto son los ingresos que se van a tener tanto por trabajo es decir la suma de todos los salarios que gana la gente tanto los ingresos que tiene por su trabajo tu ingreso más mi ingreso más el ingreso de los vendedores ambulantes en la calle todo eso se suma más la ganancia de los dueños de las empresas la ganancia que ellos tengan también eso se suma más las ganancias que tiene la gente que arriena sus propiedades eso es básicamente el producto interno bruto cuánto ganamos todos nosotros los hondureños en un año y en el caso de Honduras para este año se esperaba que el producto interno bruto iba a ser de más o menos 680 mil millones de lempiras deténgase un momentito pensar en esa cantidad de dinero que yo no me la imagino 680 mil millones imagínese que para meter un millón de lempiras serían cuántos billetes de 500 Raúl un millón de lempiras necesitarías para tener 100 mil lempiras necesitarías 500 billetes de 500 500 billetes de 500 entonces solo para que te hagas una idea o mejor dicho 2 mil billetes de 500 para tener un millón de lempiras entonces estamos hablando de 680 mil millones en donde cabría una cantidad de dinero así bueno ese es el producto interno que se esperaba que iba a haber en Honduras este año para ponerlo fácil resulta que ya no va a ser eso ¿cuántas harían la caída? ya no va a ser eso si el año pasado tuvimos 620 mil millones de lempiras 640 mil millones de lempiras de producto interno bruto ¿verdad? y este año esperábamos tener 680 mil o sea que iba a crecer el producto interno bruto iba a ser mayor este año que el del año pasado el año pasado fueron 640 mil millones y este año esperábamos que íbamos a tener 680 mil ya no lo vamos a tener vamos a tener 600 mil millones o un poco menos o sea la producción va a caer según el Banco Central de Honduras que son las cifras más optimistas que hay según ellos va a caer en un 6 o 7% o sea va a ser 6 o 7% menos de lo que se esperaba según la Cepal y el Banco Mundial que son cifras menos menos optimistas más pesimistas puede caer este en un 9 o 10% el producto interno entonces estamos hablando de una gran caída o sea que para el otro año Raúl los hondureños todos en general vamos a ser más pobres ahora unos van a ser más pobres que otros por supuesto y eso es muy triste porque lo que dicen las cifras también lo que dice la Cepal y los cálculos que hemos hecho nosotros en la universidad también es que más o menos van a haber un millón de personas más en pobreza extrema en este momento hay 350 mil perdón 300 perdón 3 millones 500 mil personas de 10 millones que hay en Honduras 3 millones 500 mil están en pobreza extrema y va a haber un millón más para el próximo año o sea el otro año va a haber 4 millones 500 mil personas en pobreza extrema en este momento hay 6 millones 500 mil personas total en pobreza pobreza total no solo pobreza extrema sino pobreza total pues el otro año van a haber 7.5 millones de personas o sea casi 75% de la población en pobreza extrema lo cual es sumamente grave y creo que en el país tenemos que hacer algo cambiar algunas cosas si es que deseamos que esto se revierta Raúl porque si no la situación se va a poner muy complicada en el campo de la gobernabilidad le agradezco mucho doctor Julio Ragudales expresidente del colegio de economistas ex ministro de cooperación externa de nuestro país y vice rector universitario le agradecemos mucho el atendernos siempre usted nos atiende doctor a cuarto poder Radio Globo con mucho gusto Raúl encantado es dramática la situación pos pandemia para el país quizás a ustedes no les interesa y dicen bueno no tengo empresas y Carlos para que habla de economía con Ramón si tampoco son empresarios porque nos da la idea que la empresa es esa que se habla esa empresa estructurada pero toda actividad económica incluyendo hasta el mismo trabajo que uno ejecuta es su propia empresa y dependiendo del comportamiento que tenga la economía en todo el país impacta en uno como persona porque usted se ve obligado a tener que comprar de esos productos de la empresa ¿tenga línea? Buenas tardes Ramón conclusiones ya nos queda poco tiempo Sí, gracias gracias a don Julio Raudal mil disculpas al auditorio por las fallas técnicas de estas empresas pues uno se mueve un poquito y ya se corta la señal mire siempre es interesante escuchar a don Julio Raudal muy congelado en sus comentarios y muy acertado es cierto en cuanto al futuro Carlos nosotros no podemos asegurar qué es lo que va a pasar pero sí los especialistas conocen los pronósticos de lo que se viene y tenemos que empezar a buscar soluciones ahora lo que sí es claro don Carlos es que se viene una nueva modalidad de trabajo se viene una situación más difícil que los años anteriores le voy a poner un ejemplo claro ya para ir concluyendo mirábamos profesionales jóvenes recién graduados de educación media graduados de las universidades repartiendo currículos por todos lados porque es bien difícil encontrar trabajo en Honduras imagina hoy cómo va a ser más crítico la situación ahora miramos profesionales periodistas doctores incluso los doctores tendrían que estar trabajando en los hospitales no debiera haber desempleo en el gremio médico porque se necesitan en este momento pero los doctores y una gran cantidad de profesionales ahora son parte de ese emprendedurismo que se da en redes sociales no sé si usted se ha fijado o maneja redes sociales pero en Facebook en Instagram en todos lados donde usted entre va a haber ventas que pizza casera que comida a domicilio en cada barrio y colonia todo el mundo vende alitas hamburguesas y eso se va a progresar más entonces tenemos que adaptarnos a nuevas formas de hacer negocios porque incluso ya el comercio presencial donde usted alquilaba un local donde pagaba empleados pagaba luz servicios públicos internet pagaba impuestos eso ya no se va a poder porque la economía no va a estar adaptada para ello para que haya suficiente flujo y para que los comercios funcionen y en por cien años anteriores también los comercios estaban casi quebrados ¿no Carlos? con poco circulante en el país pues hoy vamos a visualizar esa situación vamos a ver esos tremendos edificios que miramos gran cantidad de edificios que se han construido en las principales ciudades de nuestro país vacíos prácticamente y todo el mundo va a tener que dirige las herramientas virtuales para no pagar impuestos y para no tener los gastos y buscar otro negocio ¿verdad? buscarle la vida de una manera más práctica así que vamos adaptándonos a eso a esa nueva forma de hacer dinero Don Carlos y bueno ahí ya depende también de la creatividad de cada quien nos despedimos Don Carlos muchas gracias nos vemos a las 6 de la tarde en este canal hondureño de televisión gracias al compañero Ramón Ochoa del equipo cuarto poder hacia la situación es dramático lo que vamos a enfrentar compatriotas producto de lo que va a dejar la pandemia y desde luego del mal manejo han dicho los dos entrevistados de esta tarde nuestro expositor el doctor Julio Randales como Don Joel Almendales de la mala administración del mal manejo en los recursos también tendrá su impacto concluimos saludamos a Luis Zelaya hasta la ceiba Ramón Rivera en Olanchito a Sobeida en Brisa del Valle acá en Teucigalpa Ronald López nuestro compañero es el señor Ronald López es dirigente maestral en San Ignacio acá en Francisco Morazán todos ustedes pues tengan muy buenas tardes gracias por permitirnos compartir con ustedes el observatorio del poder y el pulso punto HN presentó cuarto poder y el pulso